Una vez más Diste alas y quitaste sin una explicación Una vez más Fue burlado mi orgullo en el amor Te di todo sin saber Que nunca de verdad me llegarías a amar Llevo tus besos por mi piel Con mil caricias que dejaste en cada noche que te amé Solo recuerdos han quedado y eso es lo que llevaré Tan tuyos, tan míos que nadie podrá borrar Llevas mis besos por tu piel Cuando te besen otros labios mi nombre tú dirás Y aunque no quieras recordarme esos ratos llegarán Tan tuyos, tan míos y en silencio llorarán Una vez más No pudo ser feliz mi corazón No entiendo la razón Diste alas y quitaste sin una explicación Una vez más Fue burlado mi orgullo en el amor Fue burlado mi orgullo en el amor Te di todo sin saber Que nunca de verdad me llegarías a amar Fue burlado mi orgullo en el amor Llevo tus besos por mi piel Con mil caricias Con mil caricias que dejaste en cada noche que te amé Solo recuerdos Solo recuerdos han quedado y eso es lo que llevaré Tan tuyos, tan míos que nadie podrá borrar Llevas mil caricias Llevas mis besos por tu piel Cuando te besen otros labios mi nombre tú dirás Y aunque no quieras recordarme esos ratos llegarán Tan tuyos, tan míos y en silencio llorarán Llevas mis besos por tu piel